Y qué importante que es también en materia de ensayos lo que Saramago hacía con los suyos, ¿no? Por ejemplo, el ensayo de la lucidez, que tan lúcidos nos pone en estos tiempos también. Sí, en realidad son novelas, ¿no? O sea, son tanto el ensayo sobre la lucidez, es el complemento del ensayo sobre la ceguera. Y lo que él trabaja, digamos, en esta dialéctica entre la ceguera y la lucidez, tiene que ver un poco con esta suerte de irracionalidad con la que a veces nos conducimos y cuyo único camino o cuya única propuesta superadora sería la lucidez para poder enfrentar. Yo doy clases de literatura y Saramago ocupa un papel protagónico. En primer lugar, probablemente porque sea mi autor de cabecera, y también porque, bueno, es el único premio Nobel de la lengua portuguesa, es el único autor al que necesariamente debemos acceder. Pero por otro lado, tiene una riqueza muy particular la escritura de Saramago, que probablemente tenga que ver con su edad. Es un autor que escribe a la moda antigua, pero sobre temas contemporáneos. Entonces, una de las particularidades de la enseñanza de una lengua extranjera en la Facultad de Lenguas tiene que ver con eso, con el anclaje o con la reflexión lingüística que permiten las obras literarias. Entonces, por un lado analizamos las obras, estudiamos a los autores, conocemos los libros que escriben, pero por otro lado hacemos reflexión lingüística. Qué importante eso, ¿no? Porque durante mucho tiempo se nos dijo que aquí se enseñaba portugués porque se lo habla en Brasil y por el tema del Mercosur, y allí terminaba la justificación de por qué enseñar portugués. Qué bueno que pueda superar esa frontera, esa autolimitación que se le puso a la enseñanza del portugués en un momento y penetrar en otras latitudes del pensamiento y de la intelectualidad, como lo son el enseñarlo desde el punto de vista literario. Sí, claro. En realidad el profesorado de portugués se crea por esto que acabas de decir, que es la vinculación con Brasil y el Mercosur. Cuando se elaboran los planes de estudio, a veces las personas que están como encargadas de hacerlo toman como los grandes marcos referenciales. Cuando ya se forma el plantel docente y empiezan a aparecer los especialistas, empezamos como a abrir esa dimensión hacia una cuestión más universal, ¿no? En nuestro caso lo que nos interesa claramente es la lusofonía, y esa es la línea de trabajo. Claramente más próximos a Brasil, sin dudas, por lo que significa Brasil como país vecino y como país hermano, pero en realidad navegamos por otras aguas, ¿no? O sea, también nos vamos a la península ibérica y también conocemos los países africanos de lengua portuguesa.